Yeah, uh, la cuarta tribu está en la casa, bro. El señor F, directo desde México, bro. You know what I mean? Yeah, yeah. No pueden conmigo. Si Dios me protege, no tengo por qué temer. A mis enemigos. Sé que cumpliré mis sueños porque tengo fe. No pueden conmigo. Si Dios me protege, no tengo por qué temer. A mis enemigos. Sé que cumpliré mis sueños porque tengo fe. No pueden conmigo, compa. Si Dios va de mi lado, no me importa cuántos sean los que vengan en mi contra. Y de que se asombra, nadie me hace sombra. Nada me detiene, soy la luz en donde quiera que me ponga. Estamos comeback, listos para el comeback. Del equipo del que desde hace casi dos mil años se nombra. Quien no soy ese asombro, estos dos no se conforman. Y por eso desde México soltamos esta bomba. Menor F con palabra dura, prendiendo la mecha. Y cuarta tribu dando duro todavía hasta la fecha. No importa lo que venga, ni la tierra que nos echa. Recuérdelo mi broda, lo que siembra se cosecha. Como dijo Don Quijote a Sancho Panza cuando los perros están ladrando es porque vamos avanzando. No venimos solos de ángeles, hay un comando. Seguimos sonando y Jesucristo está en el mando. Soñar no cuesta nada, sueño y soy extraordinario. Música del cielo que cayó directo al barrio. Le tengo miedo a nada si tengo lo necesario. No pueden conmigo si conmigo viene el del calvario. Dios nos protege, siempre andamos con el jefe. Así que lo que nos dicen que la vida se los regrese. Pese a quien le pese, cuarta tribu y señorefe. No nos paran nuestro lema, filipenses 413. No pueden conmigo si Dios me protege no tengo por qué temer. A mis enemigos sé que cumpliré mis sueños porque tengo fe. No pueden conmigo si Dios me protege no tengo por qué temer. A mis enemigos sé que cumpliré mis sueños porque tengo fe. Y todos griten Cristo, Cristo, andamos con Dios, nada nos para. Y todos griten Cristo, Cristo, el león de Judas que nos ampara. Tengo fe, no puedo temer, con la cuarta tribu metemos bien recio. No hay nada que pueda pararnos si hay alguien arriba que ya pagó el precio. No hay nada ni nadie que pueda frenar lo que Dios levantó de lo vil. Ustedes se quedan al cien, bien, pues yo me mantengo en el mil. Mana, no buscamos ama, mucho menos lana. Si tenemos cama y un Dios que nos ama, con eso nos basta. Para qué pedir más si estamos con calor. Llevaremos la palabra de noche o mañana con la letra sana. Pues ya comenzamos recorriendo los estados de la República Mexicana. Hoy como Pablo llevo el evangelio en serio, con criterio. No pueden parar el vuelo que trae este ministerio. Vestidos de hip hop armados como dice Fecios. Antes desechados, hoy con Dios subió mi precio. Si eres de este equipo pon las manos en el aire. Que no te avergüences, toda la gloria es para el Padre. Nos quieren frenar, pero contra nosotros nadie. Pues Dios va de nuestro lado al enemigo que se calle. Y a su nombre, y a su nombre, pon tu mano al aire si tú tienes la victoria. Y a su nombre, y a su nombre, señor F y cuarta tribu, marcando la historia. No pueden conmigo, si Dios me protege no tengo por qué temer a mis enemigos. Sé que cumpliré mis sueños porque tengo fe. No pueden conmigo, si Dios me protege no tengo por qué temer a mis enemigos. Sé que cumpliré mis sueños porque tengo fe.